¿Qué tal ha estado en mi primer día? Brillante, profesor. Ya, tú no tienes nada de peligroso, sucio engendro de pollo. Malfoy. Malfoy. ¡No, no! ¡Bug pick! ¡Bug pick! ¡Está bien quieto, bestia! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Cálmate, es solo un rasguño! ¡Hagrid! ¡Hay que llevarlo al hospital! Soy el profesor, yo lo haré. Te arrepentirás de esto. ¡Fin de la clase! Tú y tu gallina deforme.